¿Qué pasa con el doloroso deber de informar a la nación? ¿Qué pasa con el doloroso deber de informar a la nación? ¿Qué pasa con el doloroso deber de informar a la nación? En este solemne instante, hoy portavoz del duelo de la patria, porque es unánime la pena y profundo el recogimiento que acompañan hasta su última morada los restos mortales del coronel Carlos Delgado Chalbó. Hombre de profunda raíz venezolana, forjado en disciplinas espirituales, en el refinamiento de la cultura y en el ambiente moral en que la bondad y el deber constituyen expresiones naturales de la persona. Un modelo de devoción a la patria, de desprendimiento, de fortaleza y de serenidad, Carlos Delgado Chalbó es para Venezuela símbolo fecundo y para otros símbolos ejemplares. En nuestro ánimo está presente su afirmación de que el destino de nuestras vidas tiene signos positivos. Hasta el postre distante resplandeció esa faz de su personalidad, pues al morir así, herme frente a cobardes asesinos, se señalaron objetivos contra los cuales se libra nuestro combate por una patria mejor. Esa patria habrá de ser aquella en que no existe el desprecio de los vives por la dignidad humana, sino el reconocimiento de la superioridad intelectual y moral. Aquella en que los arrebatos brutales del instinto personalista sean reducidos a la impotencia por el imperio del derecho y de la justicia. Y en donde la ambición desatentada no pretenda dominar las instituciones representativas de nuestra tradición, de nuestras realidades y de nuestros ideales, tal ha sido y será el signo positivo del martirio del coronel Carlos Delgado Chalbó. Su caída señala un hito doloroso en nuestro camino, pero aliento fecundo nos transmite el pueblo de Venezuela con la demostración que ha dado de la nobleza y elevación de sus sentimientos en esta nefanda circunstancia. La patria prosigue su rumbo y es ella la que nos manda decir ante su hijo esclarecido que con el accidente de su muerte, sorprendente e insólito dentro de las realidades históricas, políticas y sociales del país, no podrá detenerse el progreso material e institucional de la nación. Ante la tumba del coronel Carlos Delgado Chalbó recogemos el admirable legado de la obra espiritual y material que deja a Venezuela y a sus conductores. Al hacerlo renovamos la promesa de respetarlo y acrecerlo para beneficio de la Venezuela inmortal que fue su pasión de ciudadano, de militar y de estadista. Que Dios Todopoderoso despase a los restos mortales del coronel Carlos Delgado Chalbó, que los integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales y los demás venezolanos de buena voluntad mantengamos guardia permanente y de honor ante su ilustre nombre.